Y la rigurosidad no solo es característica en el cumplimiento de la orden de inmovilización obligatoria, porque la solidaridad también es otra cualidad de las fuerzas armadas, de las fuerzas del orden, sobre todo con los más vulnerables. Y así lo demuestra la comandante de la Policía Nacional, Edith Despejo, quien, ahí la vemos, socorre a un anciano que se encontraba fuera del mercado de San Pedro de Cusco. Ella no solo le limpia las manos, también le ofrece pan y una bebida caliente en medio del frío que se vive en esta región del sur. Y de igual modo le entrega una mascarilla para que esté protegido y evite el contagio del COVID-19. También le recomienda quedarse en su casa ante el alto riesgo que corre. Ahí está precisamente nuestra población más vulnerable a la que hay que prestar muchísima atención.